Tomás, Marina, que el Señor les dé la gracia de estar vivos Amando, viéndolo esencial No hay nada, nada, nada más grande que el amor recibido y que el amor que se pueda dar Esto sin duda los hará felices Y es esto lo que el mundo se olvida Por eso todos aquí ojalá podamos valorar este regalo de Jesús Tomás Arraúz, ¿quiere usted constituirse el cónchuge de Marina Oltibero? Sí, quiero No me acuerdo de Marcin su Tomasito Hace mucho tiempo que se conocieron y hoy, 11 años después, estamos acá celebrando su amor Les deseamos a ustedes dos una vida llena de amor y felicidad Que el amor que celebramos hoy siga para toda la vida Felicitaciones, los queremos ¡Bravo, Rodrigo! Ustedes dos me demostraron que es mejor recorrer el camino juntos Desde el primer día que se conocieron Tuve la suerte de estar ahí Quíranse mucho Ténganse extrema paciencia Y vivan la vida un día a la vez Nos sigo mucho Gracias Marina Oltibero, ¿quiere usted constituirse el cónchuge de Tomás Arraúz? Sí, quiero Habiendo recibido el expreso consentimiento que terminan ustedes de esterilizar En nombre de la ley y con mis mejores auguros de aventura personal Declaro que Tomás Arraúz y Marina Oltibero quedan celebrando unidos en este último matrimonio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!